Música Muchas mujeres yo tengo de la vela y de las malas Si me gusta la paloma, vela y que se la regalo Música No llore más, llorona, ya deja de llorar Que la vida es muy grande y el amor una energía Buena, buena, buena paloma, chatea Dale un beso a mi carapareña Música Necesito llegar de la banda al pico mar Yo con mi chate en las andas de mi lado en tu barco Música Muchas mujeres yo tengo de la buena y de la mala Si me gusta la paloma, vela y que se la regalo Música No llores más, llorona, ya deja de llorar Que la vida es muy distante y el amor es muy grande Vuela, 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 paloma, chatea Dale un beso a mi carapareña T paloma, vuela, 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 vuela Eso.